Música Vení, vení Ramón Hoy parece el melliz Vámonos dos hoy Bueno Gonzalo, me dijeron que con colegiales Valentini de 2 y Rocanini de 9 ¿Estás de acuerdo? No, no, la verdad Contento, lo recuperamos a Ramón Un jado barro de la puta madre, la verdad de otra categoría Y espero que la siga metiendo La verdad nosotros, no por lo que juegan lo hacen mal Pero es otra clase de jerarquía, otra clase de jugador La verdad contento de poderlo recuperar Rocanini de 9, un partido y un gol ¿Te saca el puesto? Nada, donde está lo hace bien, pero bueno Fue un recurso que le dio el gato que vaya de 9 2 de área creo que Me bajó una como pensé que era Palermo Fue en la ciudad una dupla ahora Metimos presión Nosotros no lloramos, no nos quejamos A veces fuimos muy perjudicados Creo que hoy el segundo gol fue un FAO claro Pero este equipo creo que se mata dentro de la cancha Y bueno, creo que a la larga del campeonato va a tener su fruto Hoy se sumó un punto importante porque teníamos un hombre menos Porque teníamos todo en contra Y la verdad que Que no vamos contentos de haber sumado de a uno Y el miércoles tenemos que ganar Sí, tenemos un partido menos que Platense Estamos en un punto Nos falta Merlo, Temperley Y este equipo, por la historia, tiene que pelear O sea, nosotros estamos muy comprometidos Nos podrán decir que jugamos mal, que jugamos bien Que no la mocamos, que no comemos los goles Pero nunca nos van a poder decir que este equipo no se brinda al 100% Nos matamos en cada pelota A veces las cosas salen, a veces las cosas no Ayer Chicago tiró una chilena, le pegó a uno y la metió en un arco Nosotros estamos abajo del arco y capaz que no la podemos hacer Pero bueno, tenemos que seguir así Y no queda otra Y esperamos que el miércoles volvamos a ganar de local Ramón, ¿cómo te sentiste después de volver casi después de un mes y medio? La verdad que me sentí bien Creo que por ahí era el reo que tenía el gato La duda que tenía el gato, pero yo estaba confiado en mí Que podía estar en todo el partido Creo que bueno, el gato decidió ir al banco Y después corriendo el partido iba a poder entrar un rato Y la verdad que me tocó entrar de principio del segundo tiempo Creo que me sentí bien Bueno, gracias a los dos Y no le saques el puesto a Ramón Ramón, ¿te sentís bien descentral o cómo lo ves? Y hay cambio Con dos, no, eh Gracias, chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!